Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es primero construir esta información sobre la distribución de tareas en los hogares en este tiempo en donde la familia o donde las personas que habitan en un solo espacio puedan compartir estas tareas y a partir de ahí tener en cuenta cómo es esta distribución. La idea es hacer una encuesta vía online que está en nuestro Facebook a nivel provincial y a nivel nacional y después hacer un análisis respecto a esto con este objetivo. Se va a llevar adelante hasta el 30 de abril esta encuesta y a partir de ahí después estaremos presentando un informe en donde se van a tener varios ejes en cuenta también. Cómo se afrontan las tareas domésticas, cuáles son las primeras preocupaciones, el nivel económico de las familias y también la democratización de las mismas que es uno de los ejes que también se viene trabajando, el de tareas compartidas, el de la educación sexual integral, como son otros temas que se viene trabajando desde Mumalá y poder brindar esto, este tipo de información un poco más amplia y no solamente quedarnos con las situaciones de violencia que pueden estar atravesando las mujeres, sino también una situación económica y sobre todo los trabajadores informales, pero también se toma en cuenta quiénes están con trabajos formales, quiénes son estudiantes y cómo reparten su, cómo distribuyen su tiempo dentro del hogar. Cómo se puede adaptar a el tema puntualmente de las dos placitas que tenemos acá en Posada. A partir de eso, yo consultaba con los abogados, con alguna gente que sabe de esto, para armar un protocolo, un protocolo de circulación interna, ingreso, egreso y venta. Ahora bien, esto es cuando se flexibilice el tema de la comercialización abierta, o sea, con puertos abiertos y con concurrencia presencial de los clientes. Ahora, resulta que el sábado pasado, o sea, hace cuatro días, se sancionó el decreto administrativo firmado por el gobierno nacional. Es una especie que se llama decisión administrativa, pero es una especie de decreto, para que se entienda. En el cual permite la venta online de productos elaborados, como es lo que venden en líneas generales las dos placitas y la mayoría de los vendedores que lo hacen en la vía pública. Ahora, ¿qué pasa con los dos mercados? Son, digamos, conjuntos de pequeños comercios que dificultan la implementación y la adaptación de esta modalidad online. Y aparte, hay que tener en cuenta que mucha gente no sabe manejar esto y otras por la cuestión de desconocimiento de edad tampoco. Entonces, ¿qué es lo que, no solamente yo, sino hay delegados también del mercado modelo, locatarios individualmente, porque tienen conexiones, porteros y demás, estuvieron pensando? Darío, ¿cuánto tiempo, estando la economía así cerrada como está, aguantaría, digamos, una empresa o el sistema económico? Yo hice un cálculo, tanto para Argentina como para nuestra provincia. Si suponemos, bueno, tuvimos casi un mes al 50%, porque bueno, sabemos que la cuarentena se inició, si yo no me equivoco, el 20 de marzo aproximadamente. Después, si continuamos todo el mes de abril y ahora, el mes de mayo, al 25% aproximado de actividad económica, eso nos costaría el 10% de la producción anual. Que en números, en nuestro país, la pérdida anual sería de 31.697 millones de dólares. Y en misiones, la pérdida anual sería de 412 millones de dólares. Para que tomemos en cuenta la magnitud de este valor, estamos diciendo que lo que se perdería en un año es el monto total de las exportaciones durante un año que tiene Misiones. A ver, repetime eso, la magnitud de la pérdida en Misiones sería como el valor de... Sí, como el valor total de las exportaciones durante un año. El gran acierto a nivel provincial fue el Consejo de Emergencia, el escuchar todas las voces, el no creerte que vos, porque sos la cabeza visible y primaria, tenés la solución a todo, ¿no? Entonces, en eso me parece que es donde radicó el gran acierto que estuvo el gobierno. Por ahí decía antes, las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Yo creo que a los mejores los hace mejor aún. Y a los peores los hace más malos todavía. No hay que sacar lo mejor y lo peor, ¿no? A los mejores los hace mejor aún. Porque toman la decisión, porque agarran la bandera y le mandan para adelante. Acá no es válido, digamos, el sacrificio sin sentido. Acá hay que ir para adelante, pero con ideas, con criterios, pensando en el bien común y escuchando a la gente. ¿Bien?